¡Suscríbete al canal! 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 Mi nombre es María Antonia Castillo Zúñiga, soy de León, Guanajuato, tengo 70 años, soy del grupo Arcoíris de la Escuela Carmen Romano, en Las Torres, zona norte, vengo representando el estado de Jalisco. Quiero ser digna portadora de este vestuario tan hermoso. Les quiero comunicar que salí elegida reina de las fiestas patrias de este año 2017. Estoy tan emocionada, estoy tan contenta por esta experiencia tan grande. Un cosquillé en todo mi cuerpo, esa emoción tan grande que siento de esta oportunidad que me dieron todo el sistema DIP de aquí del municipio de Necesa. Ahora quiero también invitar a todos los abuelitos, a todas las personas de la tercera edad que participen, que se inscriban. Es una oportunidad que nos sea tan grande que podemos desarrollar todos nosotros, todos los de la tercera edad, aunque no nos hagamos cargo de nietos con esa responsabilidad tan grande. Yo en mi club tengo danza regional, tenemos gerontología, tenemos yoga, tenemos escritura, tenemos lectura. Tratamos de ocuparnos para nosotras mismas ese tiempo, de darnos la oportunidad de lo que no pudimos hacer de jóvenes pues ahora. Hace unos días me inscribí para terminar mi secundaria y todavía estoy estudiando computación porque no sé nada de computadora. Los ancianos, no se abandonen en esa cama, en esa silla de ruedas, en eso, hasta una en una silla de ruedas o con muletas o con una andadera, podemos bailar. Vamos a darnos la oportunidad. Eso es lo que les dice la reina de las fiestas patria de 2017, María Antonia Castillo. Gracias.